Quiero saludar mientras tanto a Vladimir Peña de la Gobernación de Santa Cruz. Vladimir, buenas noches. Usted está de traje, hoy ha desfilado. Muchas gracias, Jimena. Así es, venimos del Camboro para cumplir el compromiso de estar en su programa. Llevamos cerca de cuatro horas de desfile en Santa Cruz y hemos visto mucho fervor, igual que en todos los departamentos del país. Así que a todos los compatriotas en todo el país, nuestras felicitaciones, nuestro cariño inmenso en un día intenso donde hemos visto muchas expresiones de amor, de cariño y respeto por nuestra patria. Bueno, y en una jornada como esta aparecen las coincidencias y las diferencias. Se vivieron así. Miren por favor este video. ¡Vive dictadura como la venezolana! ¡No, no, no! ¡No me da la gana! ¡Vive dictadura! ¡Se siente! ¡Vive la presidenta! ¡Se siente! ¡Vive la presidenta! 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 ¡Vive la ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, se ha pasado también en la jornada de hoy, de 6 de agosto. Vladimir, ¿cómo está Bolivia desde la óptica de los demócratas en esta jornada patriarca? Creo que lo importante es que todos los ciudadanos hayan asistido a rendir homenaje al país. Sin duda, Jiménez, Potosí, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, dentro y fuera del país donde hay bolivianos, ha estado marcado por estos reclamos intensos, exigentes, hacia el gobierno, hacia el presidente del Estado, de que respete a la democracia. Creo que ese eslogan, ese ícono, como lo decía el gobernador Rubén Costa, que se escuchó por primera vez acá en Santa Cruz, en noviembre, diciembre del año 2015, cuando empezaba la campaña del referéndum. Hoy es un ícono nacional de nuestra democracia y seguramente va a quedar escrito en nuestra historia. Hoy representa un vigoroso sentimiento de respeto a la soberanía popular, al voto. Creo que el presidente Evo Morales tuvo hoy un día importante para reflexionar, para cambiar una posición que le está haciendo daño al país. El referéndum del 21 de febrero significa para el presidente y su gobierno un laberinto sin salida. Cada vez que buscan una salida se golpean y vuelven para atrás. Lo que hemos visto hoy con la gente, con la espontaneidad, más allá del origen de Bolivia, dice no, o del refreno, de lo que haya pasado, creo que hay una mayoría, después del refreno, creciente en el país que no va a dejar al presidente Evo Morales salirse con la suya, de desconocer no solo la constitución, sino, insisto, lo que es más sagrado en democracia, que es el voto de la gente. Y en este día que celebramos nuestra independencia, que recordamos los valores republicanos sobre la cual se empezó a construir nuestro país, el espíritu que inspiró a nuestros padres fundadores, la libertad que es tan esencial, y la libertad se da en el derecho sagrado de la gente de ir a votar y que esa decisión sea respetada por los gobernantes. Ahora, mire lo que dice nuestro pie de pantalla, por favor. Y después de decir, Bolivia dijo no, ¿qué, Vladimir Peña, desde la mirada de los demócratas? Bolivia dijo no, hoy le decía Jimena, no solamente es un eslogan, simboliza muchas cosas, simboliza el esfuerzo de muchísima gente por derrotar a un gobierno en un referéndum que parecía difícil de vencerlo. Hoy significa una nueva mayoría que se ha construido en base a valores. Si recordamos la campaña Bolivia dice no, eran poderosas razones que engloba lo que son los principios y los valores, creo, comunes de los bolivianos, el respeto a la ley, que dos personas por muy poderosas no puedan modificar las leyes asuntos. Entonces, significan valores, significan principios. Todavía hay una ruta muy larga, Jimena, la batalla por la democracia en todos los países nunca ha sido fácil. Los caminos son largos, dificultosos, llenos de obstáculos, pero creo que hoy el gobierno es el que está preocupado. Hemos visto un presidente, ahora que pone un mensaje presidencial, un presidente atormentado, aturdido, sin poder explicar al país de forma coherente cuál es su mensaje a la nación, más allá de la reducción a 30 minutos o no, sino el contenido, un mensaje, yo diría, vacío, que solamente ha repetido su forma de dar sus mensajes a la nación, llenos de números macroeconómicos, que antes probablemente en tiempos de bonanza sostenían la realidad que vive el país, pero hoy creo que la realidad contrasta mucho lo que el presidente ha dicho. Los números macroeconómicos no son los mismos números que sienten las familias en sus casas. Y volviendo al tema del referéndum, de Bolivia dijo no. Yo creo, Jimena, que no solamente hoy el referéndum del 21 de febrero, Bolivia dijo no, esta victoria del pueblo boliviano, no solamente es un reclamo, sino post-21 de febrero, precisamente por la actitud del presidente, del vicepresidente, de su gobierno de desconocer, hoy significa un tiempo de cambio. Y es eso lo que vamos a vivir. De aquí para adelante el presidente tendrá que escogerse si se va por la puerta de la historia o si se va por la ventana. Pero lo que los ciudadanos bolivianos no le van a tolerar es que desconozca la soberanía del pueblo. Ahora le pregunto, don Vladimir, por eso lo decía al comienzo, después de Bolivia dijo no que, por ejemplo, si demócratas llegara al gobierno, ¿qué pasaría con la economía? ¿Qué cambiaría o qué seguiría igual? Mire, todavía es precipitado para hablar de un nuevo gobierno. Bueno, nosotros como demócratas hace un par de semanas dijimos claramente cuáles son nuestros dos objetivos de aquí hasta el 2019. El primero, la defensa inclaudicable del 21 de febrero. Hemos sido la organización política que dijo claramente que iba a apoyar el no. Dijimos que íbamos a apoyar a los ciudadanos. Lo hicimos. Estuvimos antes del 21 de febrero, estuvimos durante el 21 de febrero, 40.000 militantes en toda la patria para cuidar el voto de la gente y estamos, pues, 21 de febrero, en la persona de Rubén Costa y todos nuestros militantes demócratas, ONU, OEA, organismos internacionales. Esa es una tarea que los demócratas no vamos a dejar y vamos a estar ahí al lado del pueblo boliviano. Pero también tenemos que ser conscientes que hay que construir una alternativa. Yo le decía que el 21 de febrero no solamente hoy es una interpelación al gobierno, es una exigencia para que respete el voto popular, sino también hoy significa una necesidad de cambio. Es lo que hemos visto hoy reafirmarse en todo el país. Y ese cambio tiene que venir con una alternativa para el país. Mire lo que nos ha dicho el presidente hoy en estos días. Después de 12 años recién se da cuenta que era importante la salud. Entonces, un gobierno que vino con la señal del cambio, que trató de englobar los problemas irresueltos que tenía el país, como el tema de la exclusión, la desigualdad, la pobreza, el tema de la dependencia de las materias primas y materias económicas, hoy tenemos que evaluar primero al MAS qué es lo que ha hecho. Mire usted, Jimena, nos dijeron que iban a acabar con la pobreza extrema y yo creo que un gobierno eficiente, con la bonanza que han tenido, con los 250 mil millones de dólares que ha administrado el presidente Edo Morales, hubiéramos acabado con la pobreza extrema. Pero cuando se vaya el presidente Edo Morales en 2020, quedarán más de 2 millones de bolivianos viviendo en la pobreza extrema. Esa es la primera tarea del movimiento demócrata social. Para eso vamos a tener políticas de servicios básicos. Mire lo que hace Rubén Costa. Hace 3 días atrás estaba en San Julián, el 2 de agosto, inauguraba electrificación para nuevas comunidades. Cuando Rubén Costa llegó el año 2006, en Santa Cruz había solamente el 46% de cobertura de servicios básicos como energía eléctrica, como agua potable. En San Julián había 33%, hoy hay 88% en San Julián y hay 95% en el departamento de Santa Cruz. Entonces, estos son los grandes temas. Los servicios básicos, la educación, la salud, la eliminación de la pobreza. Y para eso hay que tener ideas claras y hay que tener orientación para resolver los problemas de la gente. Entonces, nosotros vamos a ser inclaudicables en la defensa del 21 de febrero y vamos a construir una propuesta para el país con los ciudadanos. Y esto es muy importante. En los próximos días vamos a empezar los diálogos demócratas en todo el país para construir un programa de gobierno desde la ciudadanía. Ahora le pregunto, por favor, Vladimir. Voy a la pregunta, voy a poner el pie de pantalla, por favor. Hay una pregunta en el pie de pantalla. Si demócratas fuera gobierno, dice, ¿qué cambiaría en la economía? Y le hago preguntas concretas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el tipo de cambio? ¿Se mantendría fijo como hasta ahora? ¿Se devaluaría el boliviano? ¿Qué pasaría con eso? Mira, hay que hacer una radiografía profunda de la economía del país. El movimiento demócrata social está trabajando en eso. El movimiento demócrata social tiene un rol que le dieron los ciudadanos en el año 2014 de fiscalización, de ser una oposición. Estamos siendo una oposición útil y constructiva. Uno de los temas centrales de nuestra economía, por ejemplo, tiene que ver con los hidrocarburos. Y ahí nosotros tenemos nuestras serias observaciones al gobierno en el tema de las reservas. Nos han hablado tanto de la nacionalización que hoy, después de 12 años de la mencionada nacionalización, creo que hay más sospechas de que los grandes ingresos que vinieron por la bonanza se deben al precio internacional del petróleo, del gas, y no precisamente a la nacionalización. Entonces, no estamos esperando el 2020 para ser gobierno, sino hoy le hemos exigido al gobierno que transparente cuánto es la reserva del país. Tenían que haberlo hecho de acuerdo a la ley del año 2015. No lo han hecho. Hemos tenido que acudir a la justicia para que se haga esto. ¿Cuál es el gran problema de nuestros países? Desde que yo tengo... ¿Privatizaría nuevamente YPFB? Yo, desde que tengo uso de razón, Jimena, vengo escuchando hablar de que hay que industrializar el país, de que hay que dejar de depender de las materias primas. El gobierno del presidente Morales hizo lo mismo. ¿Y cuáles son esos los grandes temas de industrialización? Hoy yo creo que tenemos que exigirles y pedirles cuentas al gobierno nacional. Nosotros vamos a presentar nuestro programa de gobierno, nuestro plan de gobierno, a fin de año, como lo hemos dicho en nuestra ruta crítica del movimiento demócrata social. Hoy es tiempo de exigirle cuentas al gobierno y nosotros, cuando empiece la campaña electoral, presentaremos nuestra propuesta electoral de cara a los ciudadanos. Y, por supuesto, en los temas de economía, en los temas de empleo, en los temas de salud, de educación, de cómo vamos a reducir la pobreza, vamos a presentar un plan completo para los ciudadanos. Pero le preguntaba yo, por favor, por si es que tienen ya una definición también, y no con respecto al tipo de cambio, ¿lo mantendrían o fijo o qué harían? ¿Harían una devaluación? Mira eso, hay que verlo en su momento, Jimena. No creo que sea un momento para hablar de las acciones concretas en materia de economía. Yo creo que lo que hay que hacer es, hay que mirar para adelante en el país, hay que sembrar bien el tema del petróleo, el gas, hay que producir. Pero los bolivianos, la salud de la gente, la educación, no puede estar supeditada a un pozo a cuánto cotiza el mercado internacional del petróleo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra matriz económica, dejar de esa mentalidad que hemos tenido solo extractivista. Está bien, tenemos que utilizar esos recursos los bolivianos, pero creo de aquí al futuro, Jimena, que la gran producción, el desarrollo, el progreso de los pueblos va a estar en el conocimiento. Y es donde el movimiento demócrata social se va a enfocar. Tenemos que cambiar la visión de nuestro país y a eso estamos apostando. Voy a ver qué pasa en el tema de la justicia. Porque para muchos, Vladimir, la justicia no funciona. La justicia es lenta y usted sabe que la justicia lenta es injusticia. ¿Qué haría demócratas con la justicia? Hemos presentado una propuesta en el tema de la justicia, Jimena. Yo he estado aquí en su programa un par de veces para compartir aquella. Nuestra reforma es estructurar al sistema de justicia. Desgraciadamente se ha quedado ahí en el gavetero del vicepresidente o de los presidentes de alguna de las cámaras en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es cierto que la justicia estaba mal. Hoy está peor con el movimiento al socialismo. Nosotros dijimos claramente que hay que dejar la demagogia y tenemos que tener una justicia por méritos y que se califique. El MAS utilizó los símbolos, trató de decir que iba a cambiar una justicia en el mundo, que el acceso a los altos cargos de las cortes a través de votos les daba mayor legitimidad. Después de las dos elecciones que hemos tenido, han sido un tremendo fracaso. La justicia necesita una reforma profunda en el país y nosotros, del movimiento demócrata social, hemos presentado eso. Hay que cambiar la justicia para que vayan los mejores abogados, las mejores abogadas, para que pueda medirse por los méritos quienes ingresan a ocupar unos cargos y que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos que se ponen. Como Estado, mire, acá en Santa Cruz, Palma Sola, es un desastre, Jimena. No solamente por la falta de infraestructura, de hacinamiento, sino cuál es el problema. Que de los 6.000 privados de libertad, más o menos, cerca del 70, 75% son personas que están privadas de libertad de forma preventiva. Entonces tenemos una justicia que ha colapsado y que el movimiento del socialismo ha sido incapaz de reconducir y darle una salida. Quiero leer algunos mensajes del Soberano, lo que nos escribe la gente que está viendo. No mentirás, en esta jornada de 6 de agosto, falta 35 minutos para que termine nuestro Día de la Patria. Por respeto a la patria, pedimos respeto a nuestro voto como patriotas bolivianos, que somos respeto al 21F, dice. Desde Sucre, todo bien, gracias, pero el futuro de Bolivia, ¿qué pasará? Viva Bolivia, mi tierra querida y trabajadora, dicen desde Santa Cruz. Desde Oruro, buenas noches, que viva Bolivia. Saludos a Oruro, atentamente Edwin Góngora. Un saludo para Edwin. Desde Villamontes, Jimena, te felicito por tu programa. Soy de Villamontes, le pido a los gobernantes que gobiernen para todo el país. Marcos Torres nos escribe. Desde Bermejo, este señor está mal informado. Gracias a Evo Morales, Bolivia tiene una economía envidiable a comparación con otros países. Que por favor nos dé datos números de cómo hermanos, de cómo éramos, debe ser hace 12 años y cómo estamos ahora. Que no me venga a charlar con discursos de Rubén Costas, nos dicen desde Bermejos, desde Potosí. Que este día Potosí reafirmó su amor a Bolivia, defendiendo la libertad y democracia. Potosí dijo no. No hay peor ciego que el que no quiere ver, señor Vladimir, nos dicen desde Santa Cruz. Y después de decir Bolivia, dijo no. Paro cívico en todos los departamentos, huelga de hambre, bloqueo hasta que desista el dictador, nos dicen desde Santa Cruz. Desde Sucre, se nota que no tiene proyectos porque está peor que Cantinfla. Y no le respondió la pregunta de que todo proyecto tiene su proceso. Desde Tarija, muchas felicidades, mi patria querida, en tus 193 años, basta de incitar a la violencia, como hijos de nuestra patria, debemos ser capaces de entendernos mediante diálogo, atentamente desde Tarija. Vladimir, para la gente que dice que no ven programa, hay programa, es decir, después de decir Bolivia, dijo no, hay un proyecto, hay una idea de país. Sí, Jimena, mire, yo le decía, hoy tenemos un mandato de oposición, nuestro partido está cumpliendo ese mandato, hemos fiscalizado, creo, como nunca en estos 14 años, si se ha caído la cara y se ha descubierto el verdadero rostro del MAS respecto a la corrupción en estos últimos cuatro años, lleva el sello del Movimiento Demócrata Social, de una labor titánica de nuestros senadores y diputados. Pero hoy, especialmente Rubén, nuestro presidente, sabe que no solamente tenemos que hacer oposición, como él lo dijo en el último Congreso, el Movimiento Demócrata Social, Demócrata es un partido que no ha venido a Bolivia, que no se ha fundado para hacer oposición, sino para gobernar Bolivia. Y un partido tiene que tener vocación de gobierno. Y el Movimiento Demócrata Social tiene vocación para gobernar Bolivia. Pero también, somos conscientes de los tiempos, hoy el gobierno, el propio presidente, el vicepresidente, tienen un ánimo de electoralizar el país, de empezar una campaña electoral, de ver las propuestas de uno, de seguir comparándose con el pasado. Presidente, deje compararse, lleva 12 años en el poder, comparemonos con nuestros entornos, miremos hacia adelante. Bolivia necesita un presidente que tenga capacidad de mirar el futuro, de anticipar el futuro, para que los bolivianos no sufran, y no solamente mirarse a través del retrovisor, y compararse con Goni, o con los anteriores expresidentes del país. Demócrata es un proyecto nuevo, ha crecido como ningún otro partido. Jiménez tiene presencia en los nueve departamentos del país, cargos electos, como hoy lo hemos visto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es un proyecto que está enormemente comprometido con la democracia en el país. Y cuando le toca gobernar, como el caso de Santa Cruz, o en otros lugares del país, que hemos sido gobernadores, alcaldes, u otros cargos que han tenido nuestros compañeros, y militantes, hemos demostrado que tenemos una profunda vocación social. Hay algunos que hablan mucho a nombre de los pobres, pero que hacen poco. Rubén Costa es un ejemplo, de que no ha hablado mucho como otros, ni ha hecho publicidad, pero ha resuelto los problemas de los pobres, y por eso Santa Cruz tiene los mejores indicadores de desarrollo social. Ese es el camino, trabajar más, hablar menos, pensar en la gente, centrarse en los problemas de la gente, tener propuestas claras, programas, como nuestros programas de salud, como nuestros programas sociales, como nuestros programas para los jóvenes. La agenda del MAS ha quedado corta en la realidad boliviana. Quiero mostrar una encuesta que publicó hoy el diario El Deber, para que nos las pueda comentar, por favor, nuestro invitado. Esto fue lo que publicó hoy el diario El Deber. La pregunta que hizo El Deber, a través de la empresa Captura Consulten, es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes presidentes de la historia moderna de Bolivia, te genera mayor admiración? Y ganó con 41% a Evo Morales, seguido por Carlos Mesa, 14%, Víctor Páez Tenzoro, 10%, Jaime Pazamora, 5%, Hugo Mansel Suárez, 4%, Nancy Lesuazo, 4%. ¿La vio esta encuesta usted, Vladimir? Sí, sí, no la conozco la encuesta, tuve la oportunidad de leerla en El Deber, Jimena. Tengo tres apreciaciones concretas sobre ello. Primero, no nos olvidemos que Evo Morales, lleva 13 años en el poder, dos años y medio. Muchos de las personas encuestadas ahí eran jóvenes que no han conocido a otros presidentes del país. Mi propia generación apenas hemos conocido a un par de presidentes de los que están ahí en la lista Jimena. Pero también la segunda, que no hay que desconocer, que el presidente Evo Morales, para una buena cantidad de ciudadanos, significa un líder que ha podido representar un cambio en el país en su determinado momento. Y la tercera impresión que tengo es, no sé si en esta encuesta o en otra, que hoy un 70% del país, inclusive muchos que reconocen la labor de Evo Morales, le han dicho basta, es tiempo de que se vaya. Pero, ¿por qué cree que hay un 41% y un 14% para Carlos Mesa? Porque estamos hablando de que ellos prácticamente son de la misma generación de los últimos 15 años. ¿Por qué no han coincidido? Nunca en una elección creo que las dos personas que usted me dice, en todo caso para algunos Víctor Paz resulta lejano, incluso Jaime Paz, ni qué decir Hugo Vance. Por eso le preguntaba de Carlos Mesa y Evo Morales. Es el presidente en ejercicio, el presidente Morales Jimena, Jimena, insisto, ha estado 12 años y medio en el poder y creo que el presidente Mesa apenas estuvo un año y medio. ¿Usted qué respondería? ¿Cuál de los siguientes presidentes de la historia moderna de Bolivia le genera mayor admiración? Mire, yo en su momento tuve, cuando era muy joven, simpatía por Jaime Paz, tal vez de esa lista que están ahí, tal vez Jaime Paz el que me pudo tener algo más de simpatía. Gracias, Vladimir, por estar esta noche y no mentirás. A usted, Jimena. Gracias.